¡Vece en Dragon Ball! ¿Pero qué coj... ¿Estás haciendo, padre? ¡Estás escondiendo tu poder máximo! ¡Siempre haces lo mismo, Papu! ¡Infravaloras a tu contrincante y le dejas ventaja! Recuerdo. ¡Primero a Goku! ¡Yo soy el príncipe de los Saiyans! ¡Después a Freezer! ¡Ahora soy un Super Saiyan! ¡Y después a C-18! ¡Ahora de verdad que soy un Super Saiyan! ¿Y qué pasó? ¡Ay, mira qué es que pasa! Así que por eso te pido ayuda a ti, Gohan. ¡Tienes que acabar la pelea ahora mismo!